Bueno, primero voy a estar ahí haciendo esta presentación contando un poco sobre estas distintas iniciativas que estoy desarrollando vinculadas a la sustentabilidad, particularmente contar un poco sobre esta cuestión de la contaminación plástica, la crisis climática, o sea, toda esta situación ambiental que estamos viviendo, un panorama sobre eso y después ir compartiendo las distintas iniciativas que empecé a desarrollar para abordar esta problemática, para ver cómo desde el lugar de cada uno podemos ir contribuyendo y poder generar cambios importantes por ese lado y después, bueno, compartir algunas recomendaciones, consejos y abrir un espacio de charla para compartir distintas experiencias con los que se acercaron hoy acá. Actualmente vengo desarrollando ya hace un tiempo una iniciativa que es una alternativa a los vasos de plástico descartables, que son unas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables que se descomponen naturalmente en menos de un par de semanas, que están hechas a partir de extractos de algas y de esa manera justamente se evita todo ese impacto ambiental tan negativo que se tiene con el producto actual. Entonces, bueno, vengo perfeccionando eso, avanzando con el desarrollo, trabajando también en la parte de la implementación y por otro lado también buscando ahora de manera más reciente avanzar con un, tener un marco legislativo que acompañe todo esto y que pueda lograrse en Argentina justamente combatir toda esta contaminación plástica que se genera por estos productos descartables y que depie también a otros avances en temas de responsabilidad extendida de los productores, de mejora del manejo, de gestión de los residuos, después y todas otras cosas vinculadas a esta situación ambiental que puedan ir dándose a partir de eso. Habitualmente se utilizan este tipo de vasos descartables en lugares de eventos, oficinas, lugares de comida, universidades, escuelas, hospitales, en una variedad muy importante de contextos. La idea es apuntar específicamente a los lugares donde no son entornos cotidianos, entonces es más complejo justamente la implementación de sacar el descartable, principalmente en lugares como lugares de comida al paso, hospitales por cuestiones de higiene, apuntarlo inicialmente ahí, la parte de la implementación y por otro lado también generar conciencia y acompañar que en otros lugares donde la gente puede llevarse una botella, una taza o lo que sea, no tienen la ansiedad de estar tirando esos productos. El costo que termina teniendo cada uno de estos vasos es equivalente, está en el mismo rango de valores comerciales que los vasos de plástico que utilizamos actualmente. Entonces eso es como un punto fundamental en este proceso en el que fui desarrollándolo, poder evaluar eso y tenerlo en cuenta y ahora, bueno, particularmente consolidando la solución para ir ampliándolo en términos de la escala.